Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Comunales del municipio de Arauca buscan que en el Plan de Desarrollo Municipal quede contemplado el tema de seguridad, medio ambiente y la inversión social. Realizan acompañamiento en las diferentes comunas. Algunos comunales del municipio de Arauca y que están participando en la construcción del Plan de Desarrollo de la Administración Municipal han solicitado tres ejes fundamentales para Arauca. El primero es en materia de seguridad. Nosotros hemos hecho, Carlos, un seguimiento precisamente porque es un proyecto, es un proyecto macro para que el municipio y el departamento tengan la carta de navegación frente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas. Nosotros hemos hablado y lo que nos interesa más que todo es la seguridad del municipio y del departamento. ¿Por qué? Porque nosotros sin la seguridad no puede haber inversión, sin la seguridad no puede haber esa libertad de trabajo, esa libertad que se requiere para el desarrollo. Entonces, hoy que tenemos un gran problema, sobre todo de la capital, por la migración y porque unos se aprovechan precisamente también de eso. Entonces, usted sabe que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Entonces, han incrementado a aquellos que les gusta la delincuencia también. Son colombianos también y venezolanos que están haciendo esto, pero eso se nos ha convertido en un gran problema de inseguridad. El líder comunal del municipio de Arauca, Orlando Niño, aseguró que también están solicitando que en el Plan de Desarrollo quede incluido la inversión social. Otra de las cosas que nosotros estamos pidiendo en este proceso del Plan de Desarrollo es la inversión social. Mire que la inversión social nosotros la necesitamos porque nosotros necesitamos que las personas tengan empleo, que haya trabajo para generar recursos. La persona que tiene esos recursos puede vivir una vida digna. La persona que tiene una vivienda vive una vida digna. La persona que puede organizar su vida a través de que si necesita una atención médica y la encuentra una atención de calidad, tiene, digamos, una vida que le es importante y que va a hacer cosas positivas dentro de lo que tiene que desarrollar, dentro de su desarrollo. Entonces, estamos trabajando para qué. Nos interesa mucho la inversión social. Que los gobiernos, que los gobernantes, que la asamblea, que los consejos, todos miren hacia este punto de partida, que es, digamos, algo que nos interesa a nosotros como comunidad y como líderes sociales. También manifestó que la parte ambiental es fundamental para el municipio de la capital del departamento de Arauca. Estamos trabajando algo, la inversión en el medio ambiente. No hay inversión en el medio ambiente. Mira el problema de Arauca con EMAR. Es un problema de nunca acabar un contrato que de verdad nos está perjudicando las acciones de estas personas porque no son acciones de verdad positivas, no son acciones que tienen la conciencia de cumplir con el contrato a lo que se comprometieron. Uno dice, ¿cómo es posible que una empresa que tiene un flujo de caja y que está comprobado con 16 mil, que son los usuarios que les pagamos para que nos recojan la basura? ¿Cómo no puede ir a un banco o al banco que sea de primero o de segundo nivel a conseguir un leasing o a conseguir plata, cartas de crédito para que financie unos carros? ¿Cómo no tiene cinco o seis carros? Los pudiera tener. Pero uno no entiende cómo es que estos señores están manejando esa empresa. Si esos señores en 15 años y termina su periodo, su contrato y hacen un buen contrato, la comunidad les va a otorgar un nuevo contrato. Pero ellos están haciendo las cosas al revés y nosotros como dirigentes nos compete pedir, pedir que nos solucionen esto. Los comunales participan en todas las comunas para hablar un solo idioma en el Plan de Desarrollo Municipal.